y verlos aquí en Yankee Stadium es crédito a toda la organización de los Yankees Nueva York desde el personal de Boncachica hasta este nivel. ¿Qué tan difícil es ser de otro país e ir subiendo nivel por nivel? Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Tremendo evento, gracias por presentarnos. Y estoy viendo una gorra por ahí, yo creo que conseguí la mía. Están bien bonitas. Pero de verdad que la transición, muchas de las cosas que ha dicho Carlos, que expliquearon conmigo en mi cabeza, este es mi segundo año con los Yankees Nueva York. Y yo visité la academia antes de venir aquí a Estados Unidos y conocerle a todos mis compañeros de trabajo. Y yo conocí a alguien que no está con nosotros ahora mismo. Y yo creo que para este tiempo, el año pasado, se estaba aquí, se llama Joel Lipko. Él es el director de nuestra academia allá en República Dominicana. Y todo el personal de la academia hace un gran trabajo. Y el personal de Liga Menor es de nosotros, que tiene que ver con internacionales, los scouts. Yo pienso que hacen un trabajo de verdad bien, bien fino, buscando el talento de los muchachos. Pero al mismo tiempo, formando a esos muchachos, y hablamos de Pereira, y hablamos de Perazzi, hablamos de Cabrera, y hablamos también de Jason Domínguez, que lo conocimos este año un poquito más de cerca. Y yo puedo decir que, como jugador, que vino también de República Dominicana y tuvo esa transición, quizá con un poquito más de orientación de lo que es la cultura norteamericana, y lo que es el bígol aquí en República Dominicana, yo pude ver cómo es difícil para muchos muchachos que quizá no tienen ese tipo de orientación en su temprana edad. Y viendo cómo estos muchachos se desenvuelven, viéndolos allá en el complejo, de la manera que se estaban manejando, por lo menos un día completo en el complejo, yo creo que la preparación para mí es una preparación élite que le estamos dando a estos muchachos. y se ve claramente, o sea, muchos de ustedes que pudieron interactuar con Jason, que están aquí para tomar a Jason como ejemplo, dos dominicanos, que me identifico con él, pudieron ver qué fácil él navega aquí en la cultura norteamericana, hablando sus dos idiomas, bien cómodo en el terreno de juego también, jugando bígol. O sea, que no solamente estamos formando el pelotero dominicano, si no estamos formando el residente también del mundo, que es lo que estamos viendo con esos muchachos, qué cómodos se sienten ellos, dejando su país, alejándose de sus familiares en una temprana edad, y no sintiéndose quizá un poquito enfermito con extrañar su casa, sino sintiéndose con esa hambre de seguir jugando bígol y de seguir desarrollándose. Así que, grandemente, tenemos que felicitar a esa persona, que no están aquí ahora mismo porque han hecho un grato. Omar, si alguien conoce esto, de arriba a abajo es usted. ¿Qué? ¿Montreal, los Mets, los Yankees? ¿Qué tan difícil es entrar a la sala de una casa de una familia de un muchacho de 16 años y convencer a mamá y papá que los Yankees deben estar en la organización donde deben darle, entregarle básicamente un hijo? Bueno, muy buena pregunta y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias por este texto. Jason, good job. Sí, el proceso comienza, como dices tú, con los muchachos. En los diferentes países, sea la República Dominicana, sea Venezuela, sea Colombia. La cosa buena es que en este momento nuestros países están haciendo un gran trabajo, los muchachos jugando el béisbol. Una cosa para nosotros como hispanos, especialmente en este mes, y lo que vemos en Grandes Ligas, es una cosa de orgullo. Sí, el orgullo se siente no solamente cuando juegan aquí, pero el orgullo se siente también en esas personas que están desarrollando, esos muchachos, antes de que entren al béisbol profesional. Difícil no es entrar a una casa de una familia, porque sabemos que muchos de ellos quieren llegar a las Grandes Ligas. Para mí no es difícil, especialmente yo siendo nuevo aquí, porque estoy con los Yankees en mi primer año, y creo que los Yankees es una franquicia, ¿cómo se puede decir? Una franquicia clásica. Pero se habla del bonus, que es bueno, y aquí tenemos todo, aquí somos padres, tenemos madres, y tenemos hijos y hermanos. Pero para mí la cosa importante es, no solamente el bonus, sino qué le vamos a ofrecer a ese muchacho. Y tú dices que a 16 años, desgraciadamente la realidad es que ahora mismo, como están en deporte, se están entrando a casa los muchachos a 12 años, a 13 años. Para mí es un gran error. Entonces en todas las bellezas, en todos los honores, y en todas las cosas grandes que estamos haciendo, hay un problema. Porque no podemos decir que todo está bien. Hay un problema porque hay niños de 12, hay niños de Venezuela que están viajando a otros países y están perdiendo la escuela. Pero, para oírle tu pregunta, es fácil. Si yo, como organización, si yo, como representante, hablo con una madre, con un padre, con un estrenador, y le vamos a hablar del bono, pero vamos a hablar de educación. ¿Qué podemos ofrecer? Como dice, estamos hablando aquí, hay una academia. Todos los equipos tienen academia. Así, para mí la diferencia de ser yanqui, la diferencia de ser buena organización, no es solamente porque, recuérdense, un 90% no llegan. ¿Y qué pasa? No llegan, ¿y qué pasa? Entonces, como organización, mi función y nuestra función es dejar ese muchacho, ese pelotero, que cuando termine el béisbol, y es decirle a la familia, que cuando termine el béisbol, le vamos a dejar algo. Le tenemos que dejar educación. Le tenemos que dejar algo social. Le tenemos que dejar una carrera. Si no, se van a ir a la universidad. Es fácil porque nosotros, como yanqui, y es importante para el señor Steinbrenner, para el señor Cashman, para el señor Larlavín, no solamente ofrecemos béisbol, que ofrecemos béisbol más. El más es educación, transición cultural, ¿ok? Todas las opciones para cuando termine. Entonces, es fácil si tú ofreces eso. Dele, usted acaba de pasar por el proceso. Llegaste joven, subiste por las ligas menores, hiciste una superestrella en las grandes ligas, desgraciadamente lecciones, ok, diste un par de vueltas en las grandes ligas, pero ya tú lo has visto todo personalmente. Diste ese viaje, el viaje completo. Ahora mirando hacia atrás, ¿qué te parece estar en esta organización desde joven y subir al punto donde llegaste? Bueno, gracias Ricky por tenerme en esto. Jason, thank you for having me. Y darle las gracias a muchos de ustedes que siempre me dieron el apoyo aquí cuando estaba aquí jugando como Yankee. Siempre tenía un respeto, era un respeto mutuo que tenía. Muchos de ustedes que yo lo habito, muchas gracias. Para mí fue un privilegio jugar aquí en los Yankees. Yo nací aquí en Nueva York, y el equipo favorito de mí era los Yankees. Como cuando tenía siete, ocho años, siempre venía a los juegos aquí, sentándome ahí en los bleachers. Para mí siempre fue un honor. Y cuando ese momento llegó, llegó que pude firmar a los 18 años. Y conociendo a gente que yo admiraba, como David Gitter, Mariano, y tenía la oportunidad de jugar con ellos. Incluso el primer juego entre ellas mías fue el último de Derellir. Y en un momento así es que uno mira hacia atrás y le da la gracia a Dios por la oportunidad de querer y la bendición que le dio a uno para jugar este juego. Pero los Yankees siempre fue un tremendo. Como latino, incluso yo siempre tenía un programa para ayudarlo con el idioma. Sabemos que no es fácil venir a otro país. Y uno lo que quiere es jugar pelotas, pero tiene sus dificultades. Muchas veces yo era el tradutor de muchos de los muchachos. Pero siempre hayan que tener buena organización tratando de ayudarlo en diferentes maneras. Y ayudarlo a desarrollar como joven a hombre. Pero siempre fue un orgullo estar en la organización. ¿Preguntas para el grupo? Una pregunta para todos. Estamos viendo el béisbol desarrollarse a nivel nacional, pero a nivel mundial, internacionalmente. Ahora mismo está surgiendo la liga de béisbol United que se va a jugar en Dubái y por allá. ¿Qué piensan ustedes? Ya que los Yankees son, creo que una clave, un equipo clave y el desarrollo del béisbol internacional. ¿Qué piensan ustedes de eso que se va a jugar béisbol en un área como Dubái donde se juega? Bueno, pienso que eso es lo que uno quiere. Uno quiere seguir que el juego crece y crezca mundialmente. Sabemos que aquí todo el mundo ama el béisbol, pero sabemos que esa liga se está desarrollando a muchos latinos que van a jugar allá y muchas superestrellas que van o salón de la fama que están jugando en esos juegos y participando en eso. Eso es algo que no da orgullo a nosotros, que el béisbol sigue creciendo en diferentes partes del mundo. Eso es lo que va a ayudar al juego de nosotros a seguir desarrollando. Paraguay. Omar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la Grandes Liga para evitar que diferentes, vamos a decir, como dicen en República Dominicana, bucones recluten a niños de 12 años hasta hacerlo pelotero y amarlo hasta los 16 años? Bueno, la Grandes Liga a nivel de la independencia de un entrenador no puede hacer porque un entrenador es como se hace aquí. Un entrenador hace su... ¿sabes? El béisbol es un negocio. No es que puede hacer, mejor dicho, la Grandes Ligas, parar un programa, decirle que no puede reclutar un muchacho de esa edad porque eso es una cosa independientemente. Ahora, la Grandes Ligas sí puede que sus scouts, sus scouts, no vengan en acuerdo o tengan un límite cuando pueden ir a ver peloteros. Esas son partes... ¿Tú me entiendes? Dentro de Major League puede controlar lo que los equipos hacen. Fuera de Major League no puede controlar porque si un señor, una persona tiene un programa y los programas para que sepa, los programas... Tener programas es una cosa en los Estados Unidos que hay programas si tú juegas soccer, si tú juegas basquetbol, tú tienes... You basketball, tienen programas, son cosas a la edad joven y los programas ayudan al béisbol, ayudan a desarrollar. Pero la parte de entrar a acuerdos, entrar a sentarse con una familia a una edad tan joven, eso sí puede controlar Major League. Entonces son cosas que se pueden... Porque es una cosa independientemente de un equipo. Entonces deben haber reglas para controlar eso. Luis, ¿Tienes una opinión de esa pregunta? Bueno, yo escuchando mal, yo también te he aprendido un poquito de eso. Yo me paso mayor parte del tiempo. Me he pasado, qué sé yo, los últimos 17 años, algo así, tiempo así o más, aquí en Estados Unidos en los tiempos donde se están reclutando jugadores en la República Dominicana. Eso es agente libre internacional. Así que yo no estoy muy familiarizado, pero sí como padre de un niño que va a cumplir 11 años, ahora más tarde en este año, sí he escuchado conversaciones sobre compromisos tempranos de muchachos y cosas así, pero en realidad yo no estoy muy familiarizado. Hemos tenido, creo que ha habido conversaciones aquí cuando se estaba desarrollando la idea de lo que era el draft que estaba pensando en el Major League para Internacional, pero de verdad que no estoy muy familiarizado. Por aquí, Lala. Saludos, Natalia, las mayores que tocó. La pregunta es para el señor Omar Minaya y para el señor Luis Rojas también. Estamos viendo que crece el interés por la liga dominicana. Desde hace dos años tenemos los juegos en MLB TV. La serie del Caribe se va a jugar en Miami y va a haber una serie entre las Águilas y los tiros del ISEI aquí en Nueva York. Señor Minaya, como parte de la diáspora dominicana aquí en Nueva York y Luis, con tus lazos con la Lidón, ¿qué opinan ustedes de esta expansión, ese interés que crece por la liga fuera del país? Bueno, para mí yo creo que es bueno, es como se está hablando, se está llevando nuestro juego porque vamos a decir nuestros países jugamos, ¿cómo te puedo decir? El clásico mundial, si uno participa en el clásico mundial, ve el béisbol de nosotros. Es un béisbol apasionado, un béisbol y las cosas que me encantan a mí porque si tú vas a Europa y ves dos juegos de fútbol, de soccer, hay agresividad, hay pleitos, hay otras cosas. El béisbol tenemos esa pasión pero no tenemos pleitos, tenemos música. Para mí es positivo, para mí traer los juegos de la Liga Invernales aquí o a Miami, yo creo que es una expansión y también se busca no solamente por el deporte sino buscando good business. Se está buscando el business y si el business es bueno y el juego crece, todos ganamos. Eso es lo que yo creo. Sí, yo estoy ahí. muy positivo, me puse muy contento cuando escuché que se iba a tener ese partido aquí en Queens y como ejecutivo de los Leones el equipo de los Leones no va a participar en esos juegos pero la que emociona bastante tener la dinámica de la Liga de Invierno de un juego de la Liga de Invierno en un ambiente como este, en una comunidad como esta porque en una comunidad como la de Nueva York donde hay tanto fanatismo con los deportes con el béisbol y sabemos que hay una comunidad latina que siempre le hace falta ver esos juegos como dice Omar de la Liga de Invierno como todos lo han presenciado aquí yo me imagino es un juego apasionado con la música ini por ini o sea dura muchísimo yo escuché que van a implementar el reloj allá yo quiero ver cómo va a funcionar eso pero la gente disfruta los partidos picheo tras picheo y de verdad llevarlo a una comunidad como esta aquí en Nueva York donde hay tanta diversidad yo creo que van a apreciar el juego y llevarla como una comunidad en Miami también para la serie del Caribe de verdad que es emocionante me gustaría estar en Miami verlo a muchos de ustedes de ahí para esa serie del Caribe si Dios lo permite pero de verdad pienso que es un palo como dicen allá en la República Dominicana y llevar un Caracas Magallanes o un Magallanes a Miami o algo así seguro que sí ahora mismo me enteré la noticia que van a llevar a Perú estos dos equipos de Venezuela van a jugar en Perú partido de pretemporada los cardenales del área y los navegantes del Magallanes pues ahorita en octubre estamos hablando sobre eso mismo expandir el juego de béisbol estamos hablando aquí en Dubái y esta serie en Dominicana aquí en Nueva York y ahora esta noticia que acaba de salir no hace mucho de dos equipos venezolanos pues en pretemporada llevar el juego del igual en Perú también es sumamente importante ¿tú lo sabés en Clásico? ¿o no usted? sí, sí ¿tú lo sabés? sí, en 2017 en 2017 ahí fue que le dijo algo icónico ahí en mi clásico palabra Dominicana ¿qué gorra se van a poner para ese juego de Nicey a Luis y a Omar? ¿qué gorra se van a poner? ¿qué gorra se van a poner Luis y Omar para el partido de Águila y mi familia entera era aguilucha pero yo siempre he sido rebelde y contra la familia entonces era liceísta y ahora bueno ¿cómo te puedo decir? siendo economía voy a usar las dos ¿ok? mi pregunta es para Omar Omar usted viajó hasta Japón para ver a Yoshinobu Yamamoto ¿qué fue lo que más le impresionó del lanzador japonés y qué tanto tienen los Yankees como una prioridad poder adquirir este pitcher? bueno parte de tu pregunta te la puedo responder no te puedo decir algunas puertas porque estamos hay 29 otro equipo que quieren saber que Omar Minaya y Brian Cash envieron ese día sí te dijo que vimos un nojite vimos un muchacho de 25 años un muchacho con un brazo muy bueno un muchacho con un brazo joven y un muchacho que tiene a nivel de carisma tiene mucho carisma eso para mí eso es lo mismo eso es público pero estoy seguro que va a ser en el mercado va a ser un pitcher que muchos equipos van a querer gracias Ricky Jason ayúdame mal quiero felicitar departamento de relaciones públicas excelente extraordinaria actividad a todo su equipo habla inglés y habla latina Dolores Kenny Marlon Ricky ciertamente si no se hace todos los años sería un fracaso debe de institucionalizarse de que esta actividad se haga cada año con la prensa latina un placer para la prensa latina verte fuiste muy asequible durante tu carrera mi pregunta va dirigida a Omar por su rol de consejero una temporada bien difícil para los Yankees de Nueva York como consejero y estamos hablando tendríamos que remontarnos al 1992 cuando hablamos de temporada difícil para los Yankees como consejero como se encuentra la palabra mágica para hablar con los jugadores que tienen per se sus problemas personales familiares empresariales poder traerlo a la realidad y que se mantenga con esa adrenalina aunque ellos sean profesionales muchas veces se va el ímpetu bueno primero de todo si un daño difícil hay que ser realista en este momento es una franquicia que ha hecho un tremendo trabajo una cosa ha hecho un trabajo franquicia que no creo que se ha hecho en la historia de deporte posiblemente los Celtics hicieron muchas cosas afuera pero el récord de Brian Cashman de 25 26 años y llegar a los play-offs 21 años es una cosa increíble no solamente increíble primero ser gerente en esta ciudad que yo decido por 25 años es histórico para mí es un rol una persona que debe ser un rol de fame ahora los Yankees el brand de los Yankees que todos los conocemos ese brand ese nombre ese Yankees esa historia se espera que gane el fanático espera que gane cuando no se gana ok y sabemos que tenemos históricamente un histórico dueño como el señor George Steinbrenner que todos conocían y cuando tú entras aquí que es lo que tú ves lo que tú ves es victoria campeonato aquí el año pasado el equipo llegó a la final del American League y fue un fracaso imagínense eso un fracaso llegar a la final del American League ¿por qué? porque los Yankees es otro nosotros decimos otro standard entonces la palabra la palabra no sé si te estoy dando la respuesta que está buscando la palabra es que hay que ser honesto y evaluar todos hay que ser honestos evaluar todos como por los peloteros y Darlene puede decir el pelotero lo que quiere siempre es dime que tú ves dime la verdad y cómo yo puedo mejorar nosotros como ejecutivos esto es todo el mundo esto no solamente son los peloteros el fracaso es la organización entera los coaches pero nosotros nosotros como líderes como Cashman Brian Sabian Fishman tenemos que sentarnos con el señor Randy Lovine el señor Hal Steinberg y decir evaluar qué qué vimos mal este año y este proceso ya comenzó lo estamos haciendo y cómo lo mejoramos porque no es solamente mejorar contraer un pelotero un free agent ok cuando se juegan 162 juegos no es solamente un free agent que va a resolver el problema el problema es otras cosas que tenemos que resolver entonces cómo es le decimos a los peloteros hablar con los peloteros la comunicación es muy muy importante en este negocio en todas las partes pero en este negocio muy muy importante porque hay un lado humanístico human side y eso tiene que esa parte tiene esa parte la parte humana tiene que ser al frente de lo que se va a pasar en el futuro ustedes dos que están con los muchachos día tras día en una temporada donde la expectativa era aquí estamos por aquí como ustedes como coaches día tras día le suben el ánimo a estos peloteros si, si ese es el trabajo de todos nosotros obviamente cuando las expectativas son el campeonato mundial y las cosas no salen como todo el mundo espera y hay obstáculos día a día pues nosotros como grupo de coaches tenemos que mantenernos positivos consistentes y seguir preparando a los muchachos tener esa comunicación que Omar habla que es sumamente importante decirle al pelotero lo que necesita trabajar lo que necesita mejorar y mantenerse consistente porque obviamente no es fácil en un mercado como el de los Yankees en Nueva York pero el grupo que tenemos pues ha ayudado un poco a salir a llevar ese día a día y tratar de mejorar porque al final del día pues todos sabemos las expectativas que están aquí con los Yankees en Nueva York pues ya ese proceso empezó y eso es lo que estamos buscando esa energía de la juventud ¿lo oí? estos muchachos que han subido sí, sí pero lo que dice Carlos es la consistencia de traer esa energía todos los días a pesar del fracaso que se ha sentido como lo dijo Omar ahorita el fracaso se ha sentido porque sabemos los estándares de la organización o sea tan pronto yo llegué aquí me puse este uniforme y yo entendí ese estándar y que nosotros lo que ponemos ahí son banderines de campeonato aquí no se ponen banderines de divisiones banderines de la liga de campeonato que se ponen esas son las expectativas que aquí si no se gana el campeonato perdimos no sé prácticamente la narrativa ya que se tiene aquí en la ciudad con nosotros entonces el fracaso que se ha sentido como lo hemos hablado así nosotros lo hemos vivido pero yo pienso que en el proceso del día a día para nosotros el lado de los coches la consistencia de traerle energía a esos muchachos de inyectársela de preparar de prepararlo yo creo que muchos que están aquí son testigos de cuando se sale al terreno y los muchachos salen y se preparan de la misma forma todos los días todos los días no importa y de verdad eso es algo que yo yo mismo como instructor he visto el sentido de orgullo que los muchachos se les crea aquí por vestir el uniforme y por senticio que vamos mañana entonces hoy si podemos y si se recuperan rápidamente pero eso es lo que nos queda nosotros eso es lo que yo pienso que hemos sido consistente a pesar de toda la adversidad que hemos pasado en esta temporada yo he visto como los muchachos siempre responden a la energía que traemos nosotros como el staff que Aaron Boone nuestro dirigente y también Carlos Mendoza nos ayuda a nosotros a los coches a través de la historia si yo tenía algo sí quería hablar sobre ustedes hablaron de los jugadores jóvenes que son tremendos jugadores novatos pero sabemos que son de gran calidad entonces sabiendo uno de eso que son grandes jugadores novatos que tienen toda la calidad de un jugador que va a ser superestrella nosotros equipos como Sincinnati con Cruz que son que si o bien Julio Rodríguez que faltó a los Yankees para que estos muchachos por ejemplo que uno sabe que tienen talento Volpe Cabrera Oswald Ferreira o sea que uno sabe porque el talento no lo vea y entonces que es lo que ha pasado que no han podido realmente demostrar la calidad que ellos uno sabe que tienen cuál es el punto clave que ha yo creo que todavía no por el resultado algunos los muchachos subían ahora pero sí otros subieron también ahorita y han demostrado una grande liga para mí es muy difícil de medirlo hay tantas cosas que pasan jugadores en su carrera que incluso al final o en transcurso de su carrera le benefician y yo pienso que muchos de estos muchachos todavía están creciendo están en su desarrollo porque no solamente el desarrollo pasa en la liga menores como muchos de nosotros pasaron tiempo en las menores como inductores y haciendo otras cosas aquí en la liga todavía se siguen desarrollando esos muchachos y llegando a la ciudad de Nueva York también incluso jugadores que tienen años en la liga se tienen que desarrollar como jugadores para la ciudad de Nueva York por la gran demanda que hay en la ciudad por el conocimiento del big boy que hay en la ciudad sin quitarle nada a las otras ciudades de la liga pero son cosas por las que pasan los muchachos que yo creo que nos dan oportunidad a nosotros como coach y también a Omar como ejecutivo para usar eso como un momento de enseñanza para ellos un momento de crecimiento para hacer lo mejor yo pienso que esos nombres que tú mencionabas de esos muchachos jóvenes que él estaba diciendo que ahora que están empezando lo mejor de ellos va a venir y está por venir porque sabemos el talento que ellos tienen el talento que lo dijiste entonces esto es una gran oportunidad para nosotros para ayudarlos a crecer en el juego para ayudarlos a crecer en una plataforma como esta para que ellos puedan entonces ayudar a los Yankees de Nueva York a ganar el campeonato número 28 que lo que nosotros nada más me gusta desgraciadamente se nos fue la hora Jason the guys have to go right so yeah what's the next step for the group do you know what I mean so we're going to do a quick photo with everyone up here Ricky if you could just translate real quick it's much easier for me to lean on Louis and Carlos and Omar because I see them and if they say no I can you know give them a guilt trip you know but I wanted to mention Dylan um you